Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este recorrido por el oficio del artista. Mi nombre es Dulce Agredano y el día de hoy les tenemos un tema muy especial y muy representativo de Aguascalientes con nuestra invitada María del Refugio Contreras, bordadora. Bienvenidos. Música Originaria del municipio del Llano y de Familia Humilde, María del Refugio nos comenta cómo transcurrió su infancia y cómo el bordado y el deshilado siempre estuvieron presentes en su hogar. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad que me brinda la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo vengo del Llano, de padres campesinos. Mi abuela era muy buena para ser deshilados, mi abuelita era la mamá de mi mamá. Ellas, pues eran hacendados de la punta donde hay toros de lidia, la punta Jalisco. Entonces, ella hacía los ropones para los hacendados. De ahí viene de que pues yo heredé yo creo su, su, pues lo que ella hacía. Mi mamá también, mi mamá me enseñó. Yo desde chiquitita, desde muy pequeña, me internaron y también ahí me ayudó mucho porque me encantaba la costura. Y teníamos talleres, hacíamos vestidos, hacíamos pues de costura, deshilar, bordar, tejer. Desde muy chiquita yo aprendí. Mi primer costura fue, pues en primer año, un muestrario pues sencillo. Duré todo el año, pero saqué un muestrario a los seis años. Y ya pues de ahí, desde muy chiquita, empecé a confeccionar ropa. Me encantaba ver a mi mamá siempre bordar. Y pues ella fue más que nada la que me ha enseñado todo. Por influencia familiar, Mari, desde muy pequeña, desarrolló la habilidad del bordado y deshilado. Sí, pues en el rancho, una casita de adobe con techo de tierra. Tenía mi mamá una huerta grandísima donde tenía variedad de tunas llena de flores silvestres. Era hermosa. Ahí ponían las gallinas. Pues sí, la cama que teníamos, eran como tres camas, éramos mucha familia. Una o dos patas, mi mamá las emparejaba con adobes, pero siempre luciendo una colcha tejida, hasta deshilada. La colcha bordada, tejida, bordada a mano. La mesa que mi papá pues hacía. Todos los clavos salidos, pero luciendo un mantel igual, bordado, deshilado, tejido. Y me encantaba mi casa porque tenía mi mamá plantas, siempre oliendo a tierra. Los corrales, pues no había muchos. Tenía mi mamá una vaca con su becerrito. Pero siempre, cada ocho días de limpiar el corral. Era una casa, pues muy, muy humilde, pero muy bonita. Bordaba, pues lo esencial, bordaba siempre servilletas. Mi mamá siempre tenía sus cajones llenos de servilletas tejidas, deshiladas. Y siempre le llevaba el almuerzo a mi papá, la milpa, con su canasta, pero las… O sea, la gente lo admiraba mucho porque siempre decía, mira, mi mamá se llamaba María de Jesús. Y le decían simplemente así, Jesús o Jesúsita. Y siempre la admiraba y decía, mira, las canastas bien adornadas, tapadas con las servilletas. Y mi mamá pues le gustaba llevarle todo el tiempo así a mi papá el almuerzo. Y era lo que hacíamos porque, pues no eran otros tiempos donde se podían lucir que las carpetas, que las colchas, que las… hasta las sábanas le bordábamos a mi mamá. Eran sábanas que ella hacía de costales de manta donde… Mi abuela tenía una tienda, entonces de ahí ella sacaba los costales y hacía sus sábanas, pero añadidas en cuatro, por decir, y ahí le bordábamos siempre las sábanas a mi mamá. Con el nombre de mi papá, de ella, eso eran lo de las sábanas. Pero las colchas sí eran muy, muy, muy bonitas, muy llenas de lo que… De flores, de pájaros, de… pero siempre eran deshiladas. Siempre me gustaba mucho combinar el deshilado con el bordado a mano, con el punto de cruz. Y luego las fundas. Eso era lo que hacíamos, las carpetas, fundas, las colchas, las sábanas. Mari nos platica de dónde obtenía la inspiración y los dibujos que plasmaba en sus primeros bordados. Y entonces yo las sacaba antes de las revistas. O, por ejemplo, como no había la posibilidad de comprar las revistas, pues ahí todas nos apoyábamos. Mira, tengo este diseño. Préstamelo y lo sacábamos así. Así es de que estaban en todas las casas el mismo diseño muchas veces. Cada quien con sus colores, eso sí. El mismo diseño, pero colores diferentes. Y yo ya después aprendía, porque desde chiquita, de chiquita me gustaba hacer vestiditos. Desde chiquita, desde muy niña. De hecho, yo ya cosí en la máquina a la edad de ocho años. Y era, pues salí buena, porque de alguna manera le hacía yo los vestidos a mis hermanas, porque como somos muchísimas hermanas, a las más chiquitas siempre les hacía yo sus vestidos. Y me quedaban muy bonitos desde esa edad. Cuando se habla del bordado y sobre todo del deshilado, sin lugar a dudas, nos relacionamos con el municipio de Calvillo. Sin embargo, Mari nos amplía el panorama de este hermoso trabajo artesanal que se extiende en todo el estado. Allá, por ejemplo, pues todas las muchachas de antes, a eso nos dedicábamos. Pues mire, no había dónde divertirnos. No había un cine, no había nada, absolutamente nada. Entonces, no había ni luz, ni agua potable. Entonces, a eso nos dedicábamos. Y yo no sé por qué nunca se ha conocido nada de las artesanías del llano, o bueno, de los bordados, de los deshilados. Mi abuelita hacía unos hermosísimos. Y me pregunta la gente, no tienes nada, pues es que todo se quedaba con los hacendados, lógico. La hacienda de la punta. Entonces, pero yo, yo soy igual. Yo estaba muy chiquita cuando ella, cuando ella falleció. Entonces, pues siguió mi mamá. Y mi mamá fue la que me, la que me enseñó, realmente. Nuestra invitada nos platica sobre la época en que vivió en un internado en Pabellón y con agrado recuerda su gusto por el deporte. Mari descubrió su talento por el dibujo, con el cual obtuvo un premio a nivel nacional, con una anécdota muy particular. Sí, me internaron en Pabellón cuando estuvo de gobernador Olivares Santana, que hizo precisamente ese internado para niñas de muy bajos recursos, para niños campesinos, y pues me tocó a mí. Pues era un súper internado. La verdad que yo no lo quise aprovechar porque era mucha soledad, la verdad. Desde muy chiquita fue cuando más necesitaba yo estar con mi familia, con mi mamá. Me rebelde mucho porque, de hecho, yo aprendí a leer y a escribir desde muy niña porque yo me iba con mis hermanas mayores a la escuela y en la unión. Y aprendí, tenía la letra muy bonita. Y cuando llegué al internado ya iba a terminar el año y me pasaron a segundo. Ya no hice primero porque ya sabía leer y escribir. Era muy lista. Yo me acuerdo que todo captaba, pero ya con el tiempo me di cuenta de que, pues no, no era, pues no, no estaba, estaba muy chiquita. Y pues, como le platico, pues no quería aprender. Yo quería que me reprobaran para que me mandaran al rancho. Pero siempre, desde muy niña, tuve muchas habilidades. Gané, desde el segundo año gané premios a nivel nacional internados. Gané los premios de dibujo. Y eso fue lo que me encanta, el dibujo. De hecho, estaba la maestra dando clases y yo dibujando. Y luego se acercaba, pero nunca, nunca me... De alguna manera sentía yo como que me entendían, porque nunca me castigaban. Bueno, pues sí me castigaban porque yo era muy traviesa y era un internado de primera enseñanza donde tenías que caminar bien, derechita, no hagas todo ese tipo de enseñanzas, ¿no? O sea, y yo me rebelaba mucho. Yo hacía lo contrario porque no quería estar ahí. Pero sí aprendí mucho, era muy buena deportista. Y la costura. Me gustaba el básquetbol y el voleibol, más el voleibol. Me encantaba. Entonces veníamos, como éramos buenísimas y siempre, en un año le llenamos la dirección de trofeos porque ganábamos. Nos llevaban a, pues sí, a los pueblos cercanos que era este rincón de romos para jugar con las niñas de la José María Artiaga de Pabellón, de la Benito Juárez, del Colegio Victoria. Siempre andábamos jugando y siempre ganábamos. Entonces, pues yo era, pues me decían la estrella porque pues era buenísima para todo. A correr nadie me ganaba de altura, de longitud, relevo, todo eso. Y el voleibol era lo que más me encantaba. Me la pasaba yo los sábados y los domingos siempre jugando. Llevaban los muchachitos de la José María Artiaga para jugar con nosotros. Le pedían permiso a la directora y ella, pues con tal de que, pues de alguna manera nos pasamos el día más llevadero. Jugábamos todo el sábado y domingo con los muchachitos de las escuelas de ahí de Pabellón. Bueno, es que realmente yo me acuerdo cuando gané un, pues ganaban, pero no eran grandes premios. Yo me acuerdo nada más, de hecho ni los llegaba yo a ver porque eran trofeos y se quedaban ahí en la dirección del internado. Una vez me acuerdo que estaba yo, eran unos pilares grandotes donde estaba yo atrás de talleres. Había pocas máquinas, entonces había muchas niñas más listas que ya se adueñaban de las máquinas y no me dejaban a mi coser, mi costura. Yo pues nada más iba, nada me quedaba. Y me acuerdo que una niña de, de una, de ahí una ranchería de por ahí de Pabellón, el Chiquihuite le llaman creo, no sé ese rancho, tenía ahí una amiga de ahí. Ella tenía un radio chiquito, que cree que estábamos, en vez de estar en talleres estábamos oyendo la novela de Porfirio Cadena. Y ese día me acuerdo muy bien, ¿sabe por qué? Porque andaban, que íbamos a recibir un gran premio, pero mío, porque yo había ganado a nivel república, de todo el estado de la República Mexicana. Y yo ni cuenta, yo estaba bien, pero bien en la novela. Éramos como tres, cuatro niñas escondidas para que no nos vieran porque no nos dejaban tener ese tipo de, lógico, nada, nada. Total que ni cuenta nos dimos cuando ya todas las niñas se salieron de talleres, de la escuela y todo, porque iba a ser en el centro cívico del centro de Pabellón la premiación. Y pues orgullosos porque una niña del internado pues había ganado un gran premio. Todos habían menos yo y escondida. Y el subdirector, me acuerdo que se llamaba Aristeo Arredondo Dávila, bien molesto porque no me encontraba, que yo ya me había escapado, porque pues era muy, pues así, pensábamos. Entonces ya, cuando volteamos ya no estaba nadie en talleres. Y ahora nos asomamos así por el barandal de, porque los talleres estaban arriba. Ya todas las niñas formadas, muy cambiaditas. Y ahí vamos, no, ¿se imagina? Pues sí teníamos miedo porque eran, si nos castigaban, castigos que de alguna manera eran llevaderos, pero. Y estaba el subdirector bien enojado porque no me encontraban. Y tenía la costumbre de decir, hey muchacha, pues de qué rancho vienes. Ándale, que sabe. Ay no, pues ahí vamos, ya ni nos bañamos ni nada porque ya no hubo tiempo. Simplemente nos, este, teníamos ya el uniforme ahí tendido en la cama, vámonos. Pero no, como estaban bien enojados, el director no me dijo de qué se trataba. Simplemente ya llegamos, nos dieron el lugar. Y todo, yo formada con mi grupo. Y yo, oye, mi nombre. No, pues yo dije de qué se trata, yo ahí voy. ¿Y por qué me llaman? Pues sabe, uno de niña, pues no sabe ni qué, pero sí me acuerdo. Y el director se murió de vergüenza porque yo actuaba de esa manera. Pero, pues no me dijo nada. Y ahí fue donde, por ejemplo, la Coca-Cola sí me dio un premio. Me acuerdo que me dio un premio, pues un llavero, pero era de oro. Tenía su, pues sí, un llavero tenía su Coca-Colita, pero me dijo, guárdalo mucho, dice, porque esto, pues es de oro. No, pues sí, muchas gracias. Y libros de cuentos, no, no, muchas cosas, trofeos. Y ese día sí recibí muchos premios. Y lo único que a mí me quedé fue con ese llavero y los libros de cuentos de los hermanos Grimm, me acuerdo. Y todo lo demás, pues eran, pues eran, pues me imagino, no sé, de hecho yo nunca los llegué a ver. Se quedó la dirección con ellos. ¡Gracias! ¿Cuál fue el 18 de marzo sobre la expropiación del petróleo? Me acuerdo muy bien, pero para eso, me acuerdo que fue como un miércoles, un fin de semana, trajeron aquí a Aguascalientes, porque ya teníamos un camión, lo andamos estrenando que regaló la señora Zabaleta, por ser un internado, pero no, nosotros, todos los internados tenían camión, menos nosotros, y ese día nos andaban estrenando camión, pero como yo, pues era rebelde, yo me castigaron y no me trajeron, así es de que, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues para darse una idea, precisamente porque iba a haber un concurso, que se dieran cuenta de cómo era el petróleo, de cuáles eran, ese tipo de cosas. Entonces, cuando nos pusieron a dibujar, pues yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues yo voy a hacer un tanque de gas, no sé, pensé. Entonces dije, bueno, la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas, y como me encantaba hacer rostros, yo hacía rostros de mujeres bonitas porque me encantaba, cirqueras, pues sí, con sus vestuarios, y así me la pasaba y me salían muy bonitos. Entonces, yo dije, voy a hacer una mujer con un traje típico y representando el petróleo, pues es que yo no tenía idea de qué, pues cómo no me trajeron, y a Lázaro Cárdenas, eso fue lo que yo hice. Lázaro Cárdenas me salió igualito, y la mujer, pues yo me la inventé, y le puse un vestido, no, no, pues yo me lucí, o sea, y ese fue el dibujo que yo hice y gané a nivel nacional. Ese fue el primer dibujo que fue más emotivo, como que me dieron más, como que ya me sentía yo un poquito más responsable de lo que estaba haciendo porque ya había yo ganado. Entonces, cuando ya después mandamos el dibujo ese, también fue para lo mismo, pero nos exigieron que hiciéramos un dibujo de seis metros. Y no, yo ahí le puse la niñez, e hice niñitas jugando a la reata, la de al lado y la que está brincando en medio, y árboles de rosas, eso fue lo que yo hice. Pero eso ya fue cuando yo estuve en sexto año, que se mandó, yo ya no supe, ganó, no ganó, yo ya salí del internado, dije yo aquí no quiero volver, y me salí. Nuestra abordadora invitada nos cuenta cómo fue su vida después del internado y su matrimonio a corta edad. Sí, porque era mi pasión, y mi mamá, y mi mamá como, ella no sé, se sentía orgullosa de nosotros porque le digo todo el tiempo, pues luciendo sus cosas. No tenía a lo mejor para una cosa, pero ella sí nos tenía hilos, telas, todo eso. Entonces, como era una comunidad muy chiquita, yo ayudaba a la maestra, es que en el internado teníamos maestros artísticos para las fiestas del 10 de mayo, los bailables, las recitaciones, teníamos un orfeón, teníamos estudiantina, los bailables, a mí me encantaba también el arte de bailar. Entonces, yo me iba a la escuela y enseñaba a las niñas lo que yo sabía, las ponía a bailar. De hecho, hacíamos un viernes social y a mí me encantaba mi gente, o sea, yo feliz porque ya estaba yo en el rancho. Y hacíamos viernes social, pedíamos cooperación para comprar refrescos, a los ancianitos contratábamos el tocadisco, porque antes no existía más el tocadisco, y me ponía yo a bailar a todo mundo. Y a mi papá eso le gustaba porque yo era pues así, que no era de las que nomás quería yo bailar con los muchachos. Yo sacaba a los viejicitos a bailar y ya les ofrecíamos un vaso de refresco y cantábamos, unos tocaban la guitarra. Mi papá fue músico, entonces hacíamos viernes social y ahí en el rancho la gente que pues un ratito de sentirnos a gusto, de sentirnos feliz, de convivir con la gente de La Unión. Pues como no había luz ni nada, así es de que pues aprovechábamos la luz del sol. Y sí, toda la gente igual como aquí en Aguascalientes que comentan, sacaban sus costuras a tejer, a bordar, todas. Era lo mismo. Me casé muy jovencita, pues no le digo que por no hacer qué hacer ahí, porque era demasiado, mi mamá todo el día lavaba, era mi mamá, era la partera tradicional, entonces siempre tenía mujeres que se aliviaban ahí de sus bebés y pues había mucha ropa que lavar y a mí se me hacía muy pesado. Y pensé que casándome me iba a ir mejor, no sé, y me casé muy chiquita, a los 20 años ya, a mis tres hijos. Entonces pues sí, fue una vida muy pesada para mí. Siento que mi juventud, mi niñez, pues no la aproveché porque pues lógico, me casé jovencita. Por un tiempo nuestra invitada radicó en la Ciudad de México y aunque fue una época difícil, nunca abandonó su oficio como bordadora. Yo por ejemplo, nacieron mis hijos y yo les hacía todo, sus cobijitas, sus camisitas deshiladas, o sea, yo ya estaba, yo ya era experta en eso desde muy niña, los suetercitos, todo. De hecho, porque pues sí, éramos mucho, muy humildes, entonces me casé con una persona que pues también no había dinero para, pues para comprar. Entonces yo por lo más económico, pues compraba estambre y les tejía todo. Y compraba tela y a mano porque ni máquina tenía, pues apenas si teníamos la cama, un roperito y era una cosa muy, muy, demasiado, exageradamente pobre. Y este, pero nunca lo dejé. Entonces yo me fui a estudiar porque yo quería aprender. Ya después de que no me gustó la escuela dije, no, pues de algo que tengo que aprender. O sea, tenía una comadre cerca del aeropuerto por la colonia Balbuena y pues yo sí sufría mucho con mi pareja, mucho. Era una persona que no, pues que no me dejaba salir y nada de eso, ese tipo de cosas. Ella veía pues mi sufrimiento, mi soledad y me invitó, dice, nos hicimos comadres porque le bautizamos a su segunda niñita. Y este, y ella me apreciaba mucho como que, pues tal vez me le daba yo algo de lástima, no sé. Y para que me saliera yo un poco de la rutina, dice, mira, vamos a estudiar. Hay esto, hay esto, hay esto, hay esto otro. Dije, bueno, pues ella, le dije, pero tú pídele permiso al viejo, ¿no? Porque no me va a dejar ir. No, sí. Mira que esto que el otro. Pues por ella me dejó, ahí vamos. Yo ahí aprendí a hacer monos de peluche. Y luego me metí a estudiar el corte y confección, que nada más fueron tres meses. Y nada más fueron tres meses y era una vez por semana, los martes. Entonces, se accidentó, se accidenta mi, el papá de mis hijos se accidentó, se quemó. Entonces, yo ya no pude ir. Y, pero yo aproveché lo básico. Y yo nunca estudié corte y así, así, en forma, no. Lo que aprendí, lo aproveché, lo básico y de ahí me fui. Ya no, ya no hubo más escuela para mí. Y aparte, pues si yo aprovechaba a estudiar, el corte de cabello lo aprendí en pabellón, en el internado. Y ahí sí ya, ahí. Entonces, dije, ya sé cortar pelo. Y luego, pues ya, cuando estaba el papá de mis hijos internado, quemado, porque él se quemó. Este, pues yo estaba desesperada porque yo estaba sola con mis hijos. Tenía un cuñado hermano del señor, de don Pedro, papá de mis hijos, que él nos apoyaba con la comida. Yo tenía que estar en la Cruz Roja con él día y noche, porque pues estaba, estaba muy grave. Y yo recuerdo que, que, que el 17 de septiembre de 1985, llorando, le pedía a los médicos que lo atendían, que ya me lo dieran de alta. Yo ya no puedo más. Y, y mire, yo bajé a todos los santos del cielo, para que me lo, me lo soltaran ya. Yo me encargo de él, díganme cómo curarlo. Tiene que esterilizarle la sábana, lo hago. Lo baño todo el día. Y, y le rogué tanto que si me, si me lo soltaron. Y que cree, que el 19 de septiembre, fue el temblor y se acabó ese hospital. ¿Se imaginan? Yo, yo me traumo cuando pienso en eso. Se hubieran quedado mis hijos sin él y sin mí. Porque en ese accidente, ese, ese hospital donde estuvo él, desaparecieron todos, se murieron. Los médicos, las enfermeras, los dos. Pues yo ya lo tenía en la casa, yo me encargaba, yo me encargaba de curarlo. Entonces, ya poco a poco, se fue recuperando por mis cuidados, porque yo ya fue cuando, entonces ya mi, una vez fue mi papá, mi mamá, a decirme, pues, es que no teníamos ni para comer, porque no tenía, pues, o sea, quién, cómo, quién me diera gasto para, mi cuñado era el que nos apoyaba. Pero era muy poquito. Y la gente, porque, de hecho, la gente es muy solidaria. Y la gente me llevaba, qué frijol, qué arroz, qué aceite. Entonces, ya mi mamá vio que todo el sufrimiento que, pues, que estaba yo pasando. Y ya, pues, vente, ya, mi hija, vente para acá, mira, pues, qué estás haciendo. Antes nos convenía, porque estaban todos, ahora ya no te podemos ir a ver a ti sola. Pues, ya, al ver que él ya no quería trabajar porque estaba traumadísimo, yo me vine. Ahí en las huertas tenía mi hermana una casa y mis hermanos. Ahí en una casa estaban solas, pues, ahí me metí. No había nada, ni baño, ni nada. Yo batallaba mucho. Mis cosas las mandamos traer por la, una línea que trae cosas. Mi estufa, pues, lo necesario. Al último, pues, ya, este, como fue una persona, así que, pues, nunca nos llevamos bien. Yo dejé crecer a mis hijos y dije, ya es tiempo de separarme. Quiero el divorcio, quiero el divorcio, ya. Y se fue a Estados Unidos. No aguantó porque, como era muy celoso, vino a los 20 días. No, yo, cuando él se fue, yo me sentí así como libre. Dije, ya no tengo marido. Pero, pero, pues, no, ya después, este, como que ya me, va a mirar, me dé valor. Yo ya sabía cortar pelo, yo ya sabía hacer vestido, yo sabía hacer, porque estudié cocina. Y, este, y luego me pedían, en la escuela, como les gustaba mucho a mis hijos, siempre había un viernes social para convivir y yo era la que les hacía la comida. Pues, ahí ganaba un poco más de dinero. Y me metí ya a cortar pelo con un primo ahí por Zaragoza. Me fue súper bien. Me daba miedo porque dije, luego sí se me acaba el trabajo. Pero dije, no, no, yo creo que, que, que Dios me va a ayudar. Y sí, ya de ahí ya tuve, hice mi casita. Y yo, yo la pagué con los concursos que yo ganaba. Ganaba, por ejemplo, y era muy poco, la mera verdad sí era poco. Pero, pues, yo lo aproveché para poder hacerme de mi casa. Y yo, yo lo aproveché para poder hacerme de mi casa. Y yo, yo lo aproveché para poder hacerme de mi casa. Los cursos de traje típico, los premios y los reconocimientos que obtuvo por su trabajo. Y también algunas anécdotas no muy agradables que tuvo que pasar con respecto a este tema. Cuando ya me vine yo de México, los inscribí aquí en la escuela, ahí en las huertas. Había una señora que ella participaba. Y como yo siempre a mi hija, pues, chiquita la traía con sus vestidos tejidos, deshilados. No, yo la traía, yo le hacía su ropita. Me salía económica, pues, un pedacito de tela. Yo, yo porque no tenía con qué comprarle, yo le hacía su ropa a mi hija. Sus trencitas, hasta con los moños deshilados. No, no, yo la traía muy elegante a mi niña. Entonces, esa señora me invitó. Ay, dice, mira, yo todo el tiempo, le veo que la niña la traes muy elegante, muy con vestidos bordados, tejidos, deshilados. Dice, mira, yo participo en el concurso del traje típico. Dije, bueno, pues, sí me interesa. Porque como a mí me gustaba ya todo eso, yo lo hacía. Y ya le dije, ¿cómo es? Mira, bueno, mira, pues, ya, así y así. Entonces, sí, yo esa vez, la primera vez, participé con un vestido sencillo. Porque antes eran casuales, ni siquiera eran largos. De hecho, ella los compraba y ya nada más los bordaba. Entonces, bueno, participé. Lógico, no me fue bien. Pero ya como vi cómo era, cómo estaba ahí. Y entonces, el siguiente año, el siguiente año ya para entonces era el 89. No, pues, hice unos vestidazos, deshilados. Dice dos nada más, pero bien bordados. El de las uvas que le enseñé. Y un deshilado que ya no lo tengo. Eran los más laboriosos. Porque desde un principio dije, yo quiero ganar, yo quiero ganar. Y le puse lo que, todo lo que le tenía que poner. Y sí, gané, sí gané. Gané dos premios, dos primeros lugares. Porque todo el jurado dio la votación por mis vestidos. Porque eran súper vestidos. El deshilado tenía todo esto deshilado con el cuello así. Y luego eran tres solanes. Y cada olán tenía como siete metros. De tres solanes se imagina todo lo que tenía deshilado. Y luego la parte así con grecas. No, no, un vestido súper deshilado. Cuando lo vio la señora Miritan de Barberena, pues, le encantó. No lo soltó para nada. Dijo, este, ¿y me lo vendes? Y esto y lo otro. No, dije, pues, sí, yo necesito dinero. Pues, para comprar la tela, que no había dinero. Para comprar los hilos. Pues, a mí sí se me hacía mucho, muy pesado. Le digo, iba yo a la... Éramos, por decir, pues, en la familia, mis hijos, mi marido y yo. ¿Con un cuarto de carne íbamos a alcanzar? Pues, no, claro que no. Y compraba así, decía yo, o compro carne o compro hilos. Pero me apasionaba. Dije, pues, de modo. Ahí los acabo de llenar con una olla de frijoles. Bueno, no había para más. Y ahí fue donde yo empecé. Pero me fue mal porque de esos dos premios me los quitaron de las manos y no me dieron nada. Enfrente de la señora de Barberena, a mí me premiaron. Ya, pues, ella tenía que irse. Ya, yo feliz de la vida ya con mis diplomas. Porque daban diplomas, ramos de flores, bandas y todo. Yo feliz de la vida. Ay, no, pues, imagina. Entonces, ya cuando se acabó todo, 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 que ya la gente se fue yendo. Se acerca la organizadora y me dijo, está equivocado, tú no ganaste. Y me quitó el premio. Así, pero me quitó el premio de las manos. Pues, sí me sentí muy mal. Yo sentí que todo el mundo me estaba viendo como si hubiera hecho yo algo malo. Me sentí, me hizo sentir pésimamente mal. Ya no me quedaron ganas de participar, lógico. Pero yo sí seguía haciendo mis vestidos con la ilusión de que algún día cambiaran a esa señora. Y fuera un poquito más legal. Porque no era legal el concurso. Llegaban los artesanos de Calvillo. Ahí compraban las roponcitos y ganaban. Era gente con dinero, porque se veía que era gente de dinero. Bueno, ya de que estuvo esa señora, porque ella era la encargada de eventos especiales, se encargaba de todo. Y dije, no, pueda ponerle las perlas de la Virgen a mis vestidos y yo sé que no voy a ganar. Y pues, ahí sí me desilusionó. Pero yo ya tenía bastantes vestidos. Y yo con la ilusión de que un día iba a cambiar, un día iba a cambiar. Y ella misma un día me habló. Y me dice, ay, fíjate que ya estaba molesta porque quería que yo votara por ella porque la querían sacar. Y yo dije, sí, no, pues afuera. Porque no era legal ella. Entonces, fue cuando le digo que entró Consuelo. Y yo oía de ella, pues como eran los mejores vestidos, gané, gané, gané de cada año. Y como nos permitían meter todos los que queríamos meter, hubo un año en que gané dos primeros, dos segundos y un tercero. Es el año que me ha ido muy bien. Entonces, se imagina yo endeudada con mi casa. Pues todo el dinero que gané, pues para pagar la casa. Y me fue muy bien. Y ya de ahí cada año ganaba porque era premio de adquisición el primer lugar. Sin lugar a dudas, los temas favoritos en el trabajo de Mari están relacionados con su tierra querida, Aguascalientes. Aguascalientes. Todo el tiempo la balaustrada. Porque de hecho, una vez dijo ella, ya no quiero balaustradas. Quiero otra cosa que flores, que pájaros. Y hice uno de mariposas, deshilado de dos hilos. Muy pesado. Y fue un gran vestido y todo, pero tampoco tuve suerte. No ganó. A veces se gana, a veces se pierde. Aunque sean los mejores, simplemente pues se seguía el favoritismo muchas de las veces. Se daba uno cuenta. Entonces, yo participé junto con la señora Trinidad. Y una, pues de Calvillo. Siempre eran de Calvillo, de Rincón de Romos. Y venían a participar de La Chona. Y entró este Juan Manuel Jiménez. No, pues él me apreciaba muchísimo. Él siempre me decía, ay señora, qué hermosos vestidos. Son dos mejores. Va a ganar. Y él me decía, va a ganar. Él no era el jurado, pero él veía mi trabajo. Y yo gané. Gané muchos premios cuando estuvo Juan Manuel Jiménez. Y ya después entró, entró Ivón Sotomayor. No, esa, bueno. Ella, pues ahí ya fue cuando yo ya no gané premios. Ya no, ya no, ya no. Quitaron los premios, ya nada más daban tres. Fuera la categoría que fuera. No era lo mismo, porque deshilar no es lo mismo que bordar a máquina. Que es trabajo bordar a máquina, pero se ayuda con la máquina, lógico. Y tampoco es igual bordar a mano. Entonces, pues ya de ahí nada más daban, daban tres premios. Y pasó una cosa que, que un año yo no gané absolutamente nada. Y fue cuando me dijo Juan Manuel, pero ¿cómo no ganó? Le dije, no, no gané. Ninguno. Le dije, no, ninguno. ¿Por qué? Porque metieron un tejido. Metieron un tejido en la categoría de deshilado y ganó el tejido. No se vale. Entonces, o es una feria seria, un concurso de renombre a nivel mundial que todo mundo… Entonces, ¿cómo es posible que ganen, que cambien las categorías? Aquí especificaron la convocatoria. Categoría de deshilado. Puros deshilados. Y metieron un ganador en la deshilado. Y luego un cuerpazo de muñeca, una muchacha muy bonita, un vestido. Pero era… Pues se me hace que también era tejido. Y yo no gané ningún premio. Me quitaron el regional, que eran los cuatro barrios. Y ganó ese. Pues, oye, está ganando un casual. El cuerpo está de muñeca. La muchacha así, ok, pero no es de la categoría. ¿De qué se trata? Y me sacaron a mi hija. Y me acuerdo de ese vestido que mi hija me lo modeló. Ella tenía 13, 14 años. Se agarró llorando. Mamá, es que estoy muy fea. Por eso no gané. Digo, mi hija. Y sí me dolió mucho porque… Pues su vestidote de los cuatro barrios. No ganó. Y ella dijo que porque estaba fea. Que por eso no había ganado. Y ya de ahí ya… Pues… Y fue cuando estuvo Sotomayor, pero… Entonces ya… Yo ya no ganaba con ella. ¿Por qué? Porque siempre había personas que decían que yo participaba con los mismos trabajos. Y yo le dije un día, yo te invito a mi casa para que veas. Mira, este es de este año, este es de este año. Digo, es mucho trabajo como para luego estarlos desbaratando. Yo creo que no. Pero es que siempre le meten a una zancadilla para no… Y se creía, no sé, pero simplemente yo ya no ganaba. Mari nos comenta sobre otros rumbos que tomó su vida personal y sobre los premios más recientes que ha obtenido por su labor de bordadora. Yo me fui a Estados Unidos. Me fui porque yo ya no veía aquí cómo. Ya duré 10 años. Ese vestido del Popocatépetl, Isla Sigua, yo no estaba a gusto, no me gustaba nada. Entonces, mi hijo me llevó una vez a un restaurante mexicano, allá en Goshen, Indiana, donde él estaba. Y estaba en la pared un cuadro de ese precisamente, el Popocatépetl, Isla Sigua, el S, ese vestido que le enseñé. Yo me quedé así viéndolo, llorando, se lo juro, y se me vino a la mente, yo voy a hacer este en un vestido. Y ya lo hice, lo hice en Estados Unidos. Porque yo añoraba México, me acordaba de los nopales, me acordaba de los burros, porque yo no veía. Dice, mamá, tú no puedes ver un burro desocupado, porque ya, yo me trepaba así, así era. Y me acordaba mucho, y ese me recordó México, ese vestido. Y allá lo hice. Y para tardarme lo hice de un punto. El punto de cruce, se toman cuatro cuadritos, pues yo lo hice de uno. Cuando me premiaron, dijo Benito Santos, es cuatro en uno, y está súper. Pues allá lo hice, y ya me vine, precisamente, me vine de Estados Unidos en el, en el, en el 13. Sí, ¿verdad? En el 2020, 13, ¿verdad? Sí. ¿Sabía a qué venía? A inscribir el vestido y me volví a ir. Nada más eso venía. De cada feria yo me volví a ir. Entonces, este, me acuerdo que ese día ya, pues ya lo preparé y todo, pero ya no había concurso. Ay, no, yo le pedí a Diosito Santo, que haya concurso. Todos los días en mi rosario. Entonces, una vez me hablaron por teléfono. Y me dijeron, este, la señorita Laura Luisa de la Luz. Y yo me imaginé, pues dije, pues nadie me habla. ¿De dónde? Sí, de aquí del patronato. Oiga, no, está mi hija, porque estaba dormida, creo, porque como trabajó de noche. Le dije, pero soy su mamá. Le digo, dígame, ¿qué se le ofrece? Yo le doy el recado. Ah, pues es que sí va a haber concurso. No, pues hasta vendé el teléfono y corriendo, mi hija, sí va a haber concurso. Gané con el Popocatépetl y la Siva. Que le digo que me lo querían descalificar por el nombre. Y, pues, es un gran vestido. Un vestido muy bonito. Mucho, muy bonito. Y, pues, a mí me costó. Tiene una historia que yo lo hice con lágrimas porque añoraba México. Porque, pues, es México simplemente. Y ganar, pues, se imagina. Y ahí gané. Entonces, ya el de la feria del 2014, hice el del murales, porque yo lo tenía ya pensado hacerlo. Como no estaba aquí, dije, no, pues yo necesito estar en Aguascalientes, sacar algo de fotografías y ver para plasmar lo que necesito. Y ya de ahí ya no me fui. Mi hijo venía por mí. Mi hijo. Yo no estoy a gusto. Ay, mamita, me hubieras dicho. Yo estaba a fuerzas por mi hijo. Y ya no, ya él entendió y, bueno, ya me quedé. En el 2014 empecé ese vestido. Terminó el concurso y yo ya estaba empezando el del murales. Y, no, pues, me fue súper bien porque me cuentan las muchachas, las modelos, que todas lo querían modelar. Y a mí me dio mucho gusto porque dije, ay, pues, tan hermosas, tan bonitas. Y, pues, total que se la llevó de calle. Todo jurado votó con él, un súper vestido. Y, bueno, pues, y, entonces, pues, ya me latí a mí como que ya tanto premio no me lo iban a dar aunque fuera el mejor vestido. Y ya el, ya el, ¿qué? 13, 14, el 16 fue cuando hice a posada. Y ya dije, ya, sí, ya, que gane otro. Ya estoy conforme con 13. Que es justo y necesario que no todo el tiempo voy a ganar. Y es un súper vestido también. Y ya no gané. En cuanto a sus vestidos, verdaderas obras de arte, Mari nos platica sobre los cuidados que se deben de tener y el uso que se les da. Los tengo todos en su casa. Ahí los tengo todos. Pues, yo los cuido guardando los limpios, almidonados, porque el almidón los protege. Bueno, los que se pueden almidonar. Y sacarlos al sol, que les dé un poquito el aire, porque luego como que cuando son blancos, empiezan a ser como amarillosos. Y yo los cuido mucho. Si ve, pues, todos están cuidados. Pues, imagina, tanto trabajo. Y lo para que se me echen a perder, pues, no, no me conviene. Realmente, yo creo que yo nunca he tenido la suerte de vender un vestido. Porque, mire, o sea, para empezar se les hacen caros. Y luego digo yo, pues, bendito sea Dios, pues, ya tenía yo mi estética. Ya, por ejemplo, hacía repostería. Pues, que hazme un pan de naranja, así, ¿cómo no? Que, pues, que hazme el mole, claro. Entonces, pues, ya no tenía yo necesidad de, pues, sí, de que necesitara yo para mis cosas personales, porque también, pues, en estética, pues, sí me iba bien. Y ya dije, no, pues, no he tenido necesidad de rematar un vestido, dar que me den cualquier cosa. Si me das lo que vale, pues, ahí está. Y no, nunca se ha podido vender un vestido. Y los tengo todos. Y los tengo todos. Y los tengo todos. A continuación, nos comenta sobre el proceso de creación de sus prendas y de dónde proviene la inspiración de las imágenes que plasma en ellas. Yo lo hago así. Yo tengo mucho, mucho, por ejemplo, quiero, hasta lo sueño. Ay, ya sueño un vestido. Me levanto y rápido lo dibujo para que no se me vaya la idea. Y tengo muchas ideas. Yo siempre aguas calientes. Es mi prioridad todo el tiempo. Entonces, yo, yo ya termino del, yo cuando ya termino el vestido, que ya está listo, yo ya, yo ya empiezo por decir, si ya terminé yo el de 17, yo ya empecé el de 2018, porque solamente así, y son horas, y horas, y horas. De hecho, aquí me la, y lo bueno que aquí me permiten tener mi tiradero de hilos, mi máquina. Porque de otra manera, pues yo no hubiera podido aceptar, este, estar aquí nomás sin hacer nada, no puedo. Por decir, este, el teatro Aguascalientes, por decir, pues ya busco en revistas donde está el teatro. Es así. Entonces, pues ya de ahí me baso. Ya lo hago el tamaño que, por ejemplo, el Estadio Victoria. Yo estaba desesperada por hacer el Estadio Victoria. Hice un costado cuando apenas estaba, que ya jugaba el Necaxa. O sea, y dije, bueno, pues voy a hacer a los jugadores con el nombre simulando el pasto y también, o sea, el escudo, pues el escudo, donde quiera lo conseguía. Y me imaginé los muñequitos y el estadio lo que tenía fue lo que plasmé. La portería y el balón y todo eso, por decir. Cuando se terminó el Estadio Victoria, pues ya lo hice lo que es el de enfrente del Estadio Victoria. Y ya nada más le puse jugadores Necaxa con América, Necaxa con Santos, Necaxa con Cruz Azul. Y con pumas, algo así. La parte de atrás del vestido. También le preguntamos a Mari si trabaja por encargo de algún vestido en especial. No, así específico, no. Porque, pues yo, se me rentan. Se me han rentado para, pues más que nada primera comunión o 15 años. Pero no se venden. No se me han vendido. Entonces, sí se me rentan, pero para esas ocasiones. De bodas, no. Y de hecho que tengo blancos muy bonitos, pero para bodas, no. 15 años, primeras comuniones nada más. Pero sí se rentan. Pero que me manden a hacer, no me han mandado a hacer. Este año, para Mari, al igual que todos los años, es una nueva oportunidad para participar en el concurso de traje típico. En el cual, desde hace tiempo, ya he estado trabajando. Ya, es que soy bien trabajosa. Yo, a lo que voy, voy. Y me apasionó tanto, por ejemplo, que hice el gallero. Pues ya, empiezo siempre con la mirada de los personajes. Siempre, ya cuando digo ya la cara, pues el asombreo. O sea, el rostro siempre, que sea lo más parecido. Y me apasionó tanto. Ya lo quiero ver terminado y le echo ganas, le echo ganas. Ni voy a comer hasta que termine esta hojita. Y ni voy a comer, ya, hasta que ya de plano, cuando voy a la cama ya caigo dormida. Porque trabajo mucho. Es que solamente así los voy a terminar, porque son muy laboriosos mis vestidos. Nuestra artista nos platica sobre la satisfacción que representa el trabajo que ella realiza. Bueno, pues para empezar, me encanta mi trabajo. Me apasiona. Y plasmar aguas calientes es mi prioridad. Porque yo quiero tanto aguas calientes. Yo siempre digo, yo lo pongo en nombre de mis vestidos. Pasión por mi tierra hidrocálida. Viva aguas calientes. Aguas calientes, dormir y algo. Ya no hay ni dónde poner aguas calientes. Eso es. Y darme cuenta cuando me fui a Estados Unidos de lo que me perdí de su clima, de su comida. O sea, de todo. Aquí nacieron mis padres. Aquí nacieron mis hijos. Entonces, es lo que a mí me motiva cosas así de aguas calientes. En una feria tan importante como la que tenemos en aguas calientes, conocida mundialmente, pues es una gran satisfacción. Es importante destacar que algunos de sus trajes han sido portados por candidatas a la Feria Nacional de San Marcos, algunos artistas locales y concursantes de belleza. Ya ve que yo no estaba aquí, sí duré, pues, buen tiempo afuera. Y aparte, pues, no tenía yo suerte que me invitaran. Entonces, ¿sabe cómo fue que me descubrieron a mí? Porque yo, pues, encerrados mis vestidos. Una vez me participaron en mi municipio, que es El Llano, invitado a todas las reinas de los pueblitos para portar mis vestidos. Ahí me conoció la licenciada Carito de Desarrollo Económico y me apoyó muchísimo. Y a día de ahí, pues, una exposición en la Casa de las Artesanías. Pues, ahí me conoció Blanquita. Quedó encantada con mis trabajos. Una señora de que, pues, me trataba tan maravillosamente que, pues, imagina. Yo, pues, en mi humildad. Y ella, pues, la señora, la primera dama de aguas calientes que me tratara. Ay, hermosa señora, bonita señora. Me mandaba, me daba mis regalos. O sea, una gran mujer. Y a día de ahí fue que ella, pues, ya de ahí me empezó a, mira, va a ser esto, se va a hacer eso, donde se van a portar tus vestidos. Y por ella pasaron, por ella modelaron las candidatas a reina de la feria pasada, mis vestidos. Y, de hecho, me mandó, estuvimos trabajando juntos con Gwendoli en la Casa de las Artesanías, de la foto que le enseñé. Yo con mis vestidos, y ella, pues, con su belleza. Y me hicieron trípticos. Entonces, de hecho, parece que fue para darle, pues, más auge a lo que es el traje típico, de lo que se trata, la artesanía. Más que nada por la artesanía. Y mandaron todos sus trípticos a México. Y ya después yo los vi en la isla San Marcos, en la Casa de las Artesanías, no, pues, de toda la pared, lleno de fotos con mis vestidos con ella. Marido, un mensaje a los jóvenes que comienzan en el diseño de la moda sobre el uso de este trabajo tradicional. Pues que es una cosa hermosa. Una cosa maravillosa porque son trabajos únicos. Y más cuando usted los hace con sus propias manos. Se apasiona. Que le echen ganas, que aprendan. Que no se pierda la tradición. Es muy bonito y que Aguascalientes de los Destilados siga por muchos años. Porque es maravilloso que se apasionen por lo que estén haciendo, que aprendan. Se puede porque es un poquito difícil al principio. Pero ya al ver su trabajo con sus propias manos es una satisfacción. ¡Guau! Yo lo hice. Es algo maravilloso. Que no se queden nada más en el principio. Que le echen ganas. Y que, pues, yo todavía estoy aprendiendo. Yo no me lo sé todo. Yo todavía digo, pues voy a tratar de hacer esto. Por último, María hace una petición en cuanto al concurso de traje típico en Aguascalientes. Ay, no. Pues que el concurso no se acabe nunca. Que no se acabe. Como cuando, que nos espantaron cuando de plano dijeron ya no va a haber concurso. Que no se acabe nunca. Porque de esa manera. Y que nos motiven. Porque, sí, es mucho trabajar en un vestido. Los que ganamos, pues qué bueno. Los que no, pues nada más nos quedamos con el trabajo. Y ojalá que realmente, pues, sí dieran un poquito de más premios. Porque hay muchos vestidos hermosos que nos quedamos con el puro trabajo a veces. Y nos motivaría más para echarle más ganas. De pérdida ya primero, segundo y tercero. Porque antes daban hasta veinte y tantos premios. Y todo eso se terminó. Entonces, para que nos den más oportunidades a más gente. Y yo creo que sí se motiva la gente. Porque dice, bueno, todos vamos, queremos ganar, lógico. Y ojalá y sí, sí. Y que el concurso del traje típico nunca se vaya, nunca lo no lo quiten. Porque Aguascalientes hay muchos vestidos típicos. Muchos, muchos, muchos. Sobre todo, todos los que salen de cada año de los concursos. Y entre más, más hay personas que les gusta. Hay diseñadores que meten sus trabajos. Entonces, pues hay mucho, hay mucho de dónde agarrar aquí a Aguascalientes. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por recorrer con nosotros el oficio del artista. Mi nombre es Dulce Agredano y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.